La afición nos ha apoyado mucho y eso influye mucho en este equipo que ha sabido entregarse y las dos veces que hemos pasado a nuestro rival pues ha sido en casa, en su casa, casa llena, en Monterrey casa llena, de ahí pues tuvimos la oportunidad de sacarlo, fuimos a Los Diablos, al Foro Sol, tenían la casa llena y muchas veces, yo llevo 26 años en la Liga de México y yo nunca había visto el Foro Sol así y pues tuvimos la oportunidad de salir por la puerta grande y aquí estamos y pues nuevamente nos toca salir por esa puerta grande porque nosotros hemos sabido ganar siempre los juegos importantes. La misión, el apoyo de ellos creo que ha sido muy interesante, aunque independientemente yo sé que al principio de la temporada pues hubo críticas y no les gustaban las cosas, pero después de todas esas cosas, después de la tormenta viene la karma, el equipo salió adelante, supo salir las cosas, supo sacar su orgullo adelante y hacer las cosas. Defender su campeonato. Bastante afición, al principio se oía más fuerte la porra de Zaraperos que la de Monterrey, entonces es un factor muy importante porque todos los muchachos se sienten el apoyo de la afición y es un estímulo para ellos, entonces yo pienso que es muy importante la afición y esperemos que nos sigan apoyando un poco al hecho. Se les explicó muchas veces la afición a través de la prensa y todo eso que nosotros empezamos a hacer un principio, bueno más que nada nos dejaban nosotros en la presión, teníamos siete entoromáticos, en principio, donde está Rapadilla, Rapamarty, Dani, Ancho, en el Garelo, teníamos siete prospectos, ya se les dio la oportunidad, unos no pudieron, otros sí pudieron, otros se les está dando más seguimiento a la pelea, pero una temporada nos llegó a la otra, y se nos estuvieron exigiendo, hicieron los ajustes, se quedaron los que se aficionados, salimos adelante, salimos adelante, pero la afición fue un factor muy importante, como estaba comentando acá, Guayano Marquez, fue mucha gente a México, aquí a Monterrey, era increíble ver la mitad del estadio de Higiene de Santilla, a mitad del estadio, yo creo que fue un apoyo muy grande para los muchachos, que se pudieron siempre salir adelante y echarles el extra que se merece. ¿Qué significó ese sin género en carrera de Monterrey? Yo creo que eso fue, esa fue la bujía, eso fue lo que yo creo que prendió la mecha, yo creo que después de estar uno atrás, viene y hace ese excelente trabajo, y hacer ese trabajo contra un equipo como Diablo, pues no estaría fácil, eso yo creo que se impigó al equipo, ya vamos a México y abrimos con Mario Mendoza y también nos hace un excelente trabajo, entonces pues, ¿cómo te dicen? Yo creo que cuando, como decimos, el béisbol es contagioso y nosotros estamos contagiados con el béisbol bueno ahorita, o sea, el picheo está haciendo el trabajo, Garibaldi había fallado en varias ocasiones, sin embargo fue el héroe, o sea, Garrido no había podido y Zafo un más muy importante, después vienen los otros dos, Zafo Garibaldi y con nosotros se aseguró el poco, así es que, yo tengo la plena confianza en mis muchachos porque yo sé que ellos se están entregando de corazón y va a haber buena razón. Y lo sentimos y la prueba está de que todo eso fue un empuje que Dani nos vino a dar a nosotros, a todos, pero gracias a Dios sucedió eso y de ahí todos los muchachos cambió completamente la confianza en ellos, llegaron al terreno de fuego, a ahora sí que, ahora sí que, el extra, echándole el extra, ¿verdad? Y los resultados, ahí están. Uno no se puede cuidar con el más mínimo, no se puede cuidar porque de ahí muchas veces nos empiezan los rallies a nosotros, muchas veces decimos que repichemos a volar o sacarlo a otro, pero vienen supuestamente los débiles y vienen o hacen una jugadita, un toque, un hit o algo así y ahí se empiezan a abrir los rallies. A nosotros en este equipo nos ha pasado mucho ahí, yo por lo que te digo que a mi vida, mi gente yo le digo que no se sube con nadie, o sea, no puedo cuidar nomás de dos, tres y que me maté en otros seis. Digo, no, no voy a sacar yo por eso los nueve, yo me podría ir los nueve. El line no, supuestamente lo ves tú, no se ve muy poderoso, pero es un equipo que sabe jugar muy bien, que sabe ser el ritmo, que toca la bola, que corre bien, que corre bastante. Pero yo no le voy a quitar la agresividad a mi equipo. Mi equipo va a continuar jugando agresivo, si lo saco pues lo sacaron, pero yo voy a continuar jugando el juego tal y como. Sí, hay que sacar la bola a la turco y si hay chance de robar voy a robar. Estamos nosotros con un cronómetro en la mano viendo qué tan lento es el pichero hacia Fon y en situaciones de curva. Hemos robado esto y lo hemos demostrado que el equipo de nosotros tiene gente rápida y fuimos el tercer mejor robador de la liga, así es que con 76 bases robadas. Así es que yo creo que eso es un buen número con un equipo que no tiene coyotes, como decirlo. Pasamos sobre dos equipos que de un punto de vista se veía difícil, se veía casi imposible como la forma que nosotros estábamos dando hasta que el último mes empezamos a jugar. Muchos no nos daban un cacahuate por nosotros, era puro crítica y crítica. Y las cosas se fueron dando y se fueron haciendo ajustes. Se salió, mira, yo creo que todo esto ha sido que se ha conjuntado. Una llegada de Willy Romero, el repunte de Daniel Rodríguez, el repunte de Francisco Feri, algo que nosotros están esperando durante la temporada y no se dio. Y ahora, la hora buena, se da en el playoff y es lo que está pasando. Desde el año pasado nos criticaron mucho a nosotros, que nos habían tocado, o sea, que fue muy fácil ese playoff. Que fue Reynosa y Torreón. Que el año pasado, que esto era muy fácil para llegar a la final y ahora, ¿con qué más queremos que nos aprendamos? Ya le ganamos a Diablo, le ganamos a Monterrey. Son los equipos más fuertes de esta zona. Entramos en buen ritmo nosotros y así estuvimos el año pasado también. O sea, al finalizar la temporada se bajó un poquito la intensidad de los muchachos, pero al entrar al playoff, agarraron todos sus ritmos. Y tuvimos varios juegos ganados consecutivos, tuvimos nueve ganados consecutivos en playoff el año pasado. Pero yo pienso que hay tan opresión para nada, ni el picheo ni el bateo, yo siento que el equipo está bien bonito. Estoy muy confiado en mi equipo, pero no puedo decir cuatro o cinco juegos, pero yo sé que voy a ganar, porque mis muchachos tienen ganas de ser bicampeón y se están entregando. Entrega es buena actitud, inteligencia, no perder la calma, respetar al rival. Un buen desempeño en el terreno de juego, buena ofensiva, buen picheo, una afición que nos apoye y un manager que lo saque adelante. A noche, igual con intensidad. Y mente, corazón y alma. Y agallas. 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 Y agallas.